Bienvenidos al curso CCNA2 para preparación de instructores. Mi nombre es Paulo Colomés. Yo les voy a guiar durante este proceso online a través de una serie de videos en los cuales revisaremos los asuntos más importantes de la currícula CCNA2 llamada Routing Protocols and Concepts. Mi nombre es Paulo Colomés. Ups, veo que no borré el título. Debería decir CCNA2. En realidad no es tan importante. Soy instructor CCNA, CCNA Security, CCNPE. Procedo las certificaciones CCNA, CCAI, que son de la Academia de Cisco y las dos de Red Hat que yo probé de Inacap. Bueno, una observación respecto a la certificación CCAI, que es Cisco Certified Academy Instructor. Cualquiera de ustedes que tenga ya la certificación CCNA puede solicitar el CCAI directamente desde la plataforma de Netacad. Así que es una certificación orientada exclusivamente a instructores CCNA. Bien, nosotros vamos a revisar los capítulos más importantes de la currícula CCNA2, la cual se refiere en grandes términos a todo lo que tenga que ver con enrutamiento. CCNA1 era un curso de preparación de introducción a redes donde se explicaban los fenómenos más habituales de las redes. Por ejemplo, la encapsulación, la transmisión de datos, algunos conceptos de direccionamiento IP, etc. Y en este curso CCNA2 nosotros vamos a enfocarnos 100% en lo que es enrutamiento. CCNA1 era un curso muy, en realidad, teórico, mientras que el curso CCNA2 tiene muchos más componentes prácticos que ustedes eventualmente verán en su curso presencial, en la fase presencial de este curso. Y aquí daremos cabida a la mayoría de los elementos teóricos que podamos involucrar. Es por esa razón que yo he partido esta serie de videos directamente en el capítulo 3 y no en el capítulo 1, porque el capítulo 1 es simplemente introducción que ustedes pueden leer directamente en la currícula CCNA. Y la temática más importante comienza ya en el capítulo 3, en el cual vamos a hablar de la introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico. Podríamos hablar anteriormente sobre los protocolos estáticos, sin embargo, algo de eso se vio en CCNA1, cómo crear algunas rutas, rutas por defecto y eso. Y aquí, aunque vamos a ocupar también esos elementos, nos vamos a enfocar en principalmente cómo operan los protocolos de enrutamiento dinámico. Vamos a ver que son varios. Así que los objetivos de este capítulo, bueno, ya está describir la función de estos protocolos, identificar las formas de clasificarlos. Hay distintas clasificaciones que vamos a utilizar. Cómo los protocolos utilizan, esto es una palabra muy importante, métricas y distintos tipos de métricas para escoger, por ejemplo, la mejor ruta. Y también otro asunto muy importante es determinar la distancia administrativa de una ruta. Y algunos otros elementos también de las tablas de enrutamiento que pueden ser relevantes. Pero sin embargo, que los dos más importantes son métrica y distancia administrativa. Vamos a explicar en conceptos generales cómo operan estos protocolos de enrutamiento. A ver, cuando tenemos tres routers, por ejemplo, y cada uno de esos routers tiene algunas redes conectadas directamente. Como ejemplo puede ser nuestra red de acá. Cuando trabajábamos con enrutamiento estático, nosotros manualmente debíamos informarle a cada router cómo llegar a aquellas rutas que él no tenía conectadas directamente. ¿Cierto? Porque la idea en el enrutamiento estático es que el router ya conoce las redes conectadas directamente, por lo tanto hay que enseñarles a llegar a aquellas que no conoce. En el enrutamiento dinámico la cosa es un poco diferente. Cada router tiene una serie de redes conectadas directamente. Por ejemplo, en el caso del router 2 puede ser esta la red 10.0.0.24 y acá la 11.0.0.0.30 y al otro lado la 11.0.0.0.4.30. Entonces, R2 tiene tres rutas conectadas directamente, que son la lambda abajo más las dos interfaces WAN. Bueno, al momento de activar algún protocolo de enrutamiento dinámico, de los que vamos a ver más adelante, lo que va a hacer el router es informarle a sus vecinos directamente conectados acerca de las rutas que él ya tiene. Es decir, va a enviar un mensaje conocido como actualización o update que va a ser diferente dependiendo del tipo de protocolo de enrutamiento que estemos utilizando y esa actualización que se envía a los vecinos contiene dentro de ella la información de las rutas que están conectadas directamente. Entonces, de esa manera, los vecinos se enteran de que hay un router que tiene algunas rutas que ellos no. Por ejemplo, R2 va a informar sobre las tres rutas que tiene la red 10 y las 2.11 de los enlaces WAN y esa actualización la va a recibir R1, por ejemplo. R1 va a mirar y va a decir, ajá, yo tengo la misma, por lo tanto, no la voy a integrar como información nueva en mi tabla de enrutamiento, pero sí R2 me está diciendo que yo puedo llegar a través de él a la red 10.0.0.0.24 y también a la 11.0.0.30. Y lo mismo va a hacer R3 informándole sobre la red D al router 1 y al router 2. Y R1 también le va a informar a sus vecinos sobre todas las rutas que ellos tienen. Y de esa manera se va construyendo una tabla que se llama tabla de enrutamiento, la cual se puede consultar con el comando SHOIP ROUTE en cada router, que va a mostrar la información de las rutas remotas que han sido aprendidas mediante los routers. Entonces, el concepto genérico del enrutamiento dinámico es que, a diferencia del enrutamiento estático, los routers van a informarle a sus vecinos cuáles son sus propias rutas. En el enrutamiento estático nosotros manualmente teníamos que decirle a un router cómo llegar a la ruta remota. El objetivo de estos protocolos de enrutamiento son principalmente descubrir de forma dinámica las redes remotas. Es decir, si se agrega, por ejemplo, acá una red nueva, esa red automáticamente se le informa a R1 al momento de crearla y no es necesario hacer muchos cambios de configuración. Mantener la información de enrutamiento actualizada, porque en una red con dos, tres routers quizás no es complejo, pero imagínense si tuviésemos una gran red con algo así como 25, 30 o quizás más routers. ¿Qué pasaría si el administrador de esta red agrega una red nueva aquí? Si no existiese un protocolo dinámico, habría que actualizar este router con información, el router siguiente con todas las rutas posibles hacia esa ruta, el otro también, cada uno de los routers con todas las rutas posibles hacia la ruta nueva, hacia la red nueva. Y las posibilidades aumentan exponencialmente cada vez que se va agregando una ruta. Entonces, en ciertos casos, el enrutamiento estático es muy poco escalable y muy poco utilizado. Los protocolos dinámicos se desarrollaron para mantener una coherencia entre toda la topología, porque en el momento de agregar una ruta nueva, ellos automáticamente, los routers me refiero, van a propagar esa información hacia sus vecinos y cada uno en un determinado tiempo, que se llama tiempo de convergencia, van a tener esa información disponible. De esa manera, los routers también pueden seleccionar la mejor ruta hacia las redes de destinos, porque van a conocer todos los caminos y posibilidades que tienen para alcanzar al router remoto o a la ruta generada. ¿Cierto? Y bueno, encontrar una nueva, no se alcanza a ver bien ahí, pero dice encontrar una nueva mejor ruta si la actual deja de estar disponible. Es decir, si tenemos una topología con múltiples routers y estamos eligiendo una ruta principal, ¿qué pasa si esa ruta se cae? Tenemos que tener una ruta alternativa, y eso es lo que hacen los protocolos de enrutamiento dinámico al generar automáticamente estas rutas de respaldo. Todos los protocolos de enrutamiento manejan un algoritmo. Solamente para recordar, vamos a ver más en detalle más adelante, pero un protocolo denominado OSPF utiliza justamente el algoritmo SPF, mientras que EIGRP utiliza un algoritmo propietario denominado dual, y así sucesivamente. Estos algoritmos son el motor, en realidad, de cómo cada router descubre la mejor ruta hacia una red remota. Porque podemos tener un router con múltiples caminos, con múltiples vecinos, y esos vecinos pueden estar todos conectados finalmente a la misma red, de alguna u otra manera. Entonces, este router de acá tiene que decidir por cuál de los enlaces va a enviar la información para llegar de mejor manera a la red de abajo. Incluso puede utilizar más de un enlace simultáneamente y activar un proceso que se conoce como balanceo de carga, en el cual simultáneamente se van a estar utilizando dos rutas para llegar al destino. Y además de un algoritmo, los protocolos de enrutamiento dinámico de forma genérica manejan mensajes de propietarios, o que propietarios me refiero a que cada protocolo de enrutamiento maneja sus propios mensajes, con el cual van a informar a sus vecinos sobre las rutas. Ahora, existen distintos tipos de mensajes. Algunos protocolos de enrutamiento pueden tener dos solamente, otros pueden tener tres, cuatro, cinco, incluso más, tipos de mensajes que intercambian dependiendo del tipo de información que necesitan informar a sus vecinos. Una leve comparación entre el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. La ventaja del enrutamiento estático es que se pueden asegurar varias interfaces de un router, ya que es fácil de configurar y no se requieren recursos adicionales, es decir, un router muy, muy pequeñito, con poca RAM, con poco procesador, puede sin ningún problema procesar las rutas dinámicas. Y eso lo hace eventualmente más seguro. A diferencia de un router que, por ejemplo, ejecute OSPF, donde se necesita mucha memoria RAM para almacenar este protocolo, porque la información que intercambia es muy, muy grande. Y ni digamos del gran protocolo de Internet que es VGP, la información entre los routers que hablan VGP, que son los routers de Internet, puede llegar a varios cientos de megabytes de tamaño. Entonces, se requieren routers mucho más grandes para poder ejecutar estos protocolos. Y esa es una de las ventajas del enrutamiento estático, que no necesita recursos adicionales. Las desventajas, es que ya lo decía, los cambios de la red requieren reconfiguraciones manuales, es decir, todos los routers deben ser actualizados de manera independiente, si es que solamente se modifica un parámetro de una red. Por lo tanto, en redes grandes, en topología muy grande, no tiene una buena escalabilidad. Acá tenemos una lista de los protocolos de enrutamiento. Esta lista va a costar al principio comprenderla, pero ya, quizás por cansancio incluso, uno se la aprende muy rápidamente. Lo que vemos acá son los nombres de los protocolos que hoy en día existen para intercambiar rutas en Internet. Donde vamos a destacar RIP, AGRP, OSPF, BGP. Vamos a destacar esos cuatro. Los que vamos a ver dentro de CSNA2 son RIP, AGRP, OSPF. El protocolo BGP queda fuera porque se ve recién en el curso CSNP Route, que es posterior a CSNA. Sin embargo, conviene explicar que ese es el protocolo más importante de Internet, BGP. Pero para poder entender BGP es necesario primero comprender los demás. ¿Por qué no destaco IGRP ni ISIS? Es porque estos protocolos ya fueron descontinuados de la currícula de Cisco. Por lo tanto, no se profundizan. En el antiguo CSNP 5 había un capítulo completo sobre ISIS. Ahora ese capítulo ya ni siquiera está en CSNP Route. De todas maneras, vamos a ver RIP. Vamos a ver el protocolo de enrutamiento de gateway interno mejorado. Que es una evolución del anterior IGRP. Este IGRP ya está obsoleto y fue reemplazado totalmente por AGRP. Y quizás OSPF es uno de los protocolos más importantes que hay hoy en día en la red. Estos protocolos corren dentro de lo que se denomina un sistema autónomo o AS. que muchas veces están regulados por un AS number o un número de sistema autónomo. Un sistema autónomo se conoce como un área o una red administrados o gestionados bajo una administración común. Es decir, por ejemplo, todos los routers de una compañía de internet determinada son un sistema autónomo. Los routers de otra compañía son otro sistema autónomo. Los routers de una universidad pueden ser un sistema autónomo. O de una gran compañía multinacional también puede ser otro sistema autónomo. Entonces la administración común de protocolos es lo que se conoce como sistema autónomo. Las clasificaciones de estos protocolos son numerosas. Ahora, principalmente vamos a definir entre dos tipos. La clasificación mayor que podemos hacer son los denominados IGP y los EGP. IGP recibe su nombre del inglés Internal Gateway Protocol o protocolos de gateway internos. Y EGP corresponde a los protocolos de gateway externos. Entonces la lista que nosotros tenemos que acabo de mostrar acá, esta lista de protocolos, se dividen en IGP y EGP. Ahora, dividir esto es sumamente simple porque de toda la lista que hay, el único que es considerado un EGP es BGP. Hay que ser muy claro con la pronunciación porque son muy parecidos. Entonces lo voy a repetir. El único EGP es BGP. En otras palabras, el único protocolo de características exteriores es el border gateway protocol, que es el protocolo que hoy en día regula internet. Todos los demás, todos los demás se consideran internos o IGP. Ahora, ¿por qué interno o externo? Ahí viene a aparecer el concepto de sistema autónomo. Voy a destacar antes de explicar eso que antiguamente existía un EGP que se llamaba EGP. Hace muchos años. Pero ese fue también reemplazado hace miles de siglos atrás por BGP. Bueno, no todos sabemos que no, miles de siglos, pero fue hace muchos años reemplazado totalmente por el único EGP que hoy en día es BGP. Bueno, la diferencia entre los protocolos que corren en el interior-exterior. ¿Interior-exterior de qué? Justamente de un sistema autónomo. Si nosotros mirásemos la gran nube de internet de alguna manera, esta nube de internet, déjame un segundito, voy a ajustar aquí algo. Esta nube de internet que nosotros podríamos ver que está compuesta por miles de miles de miles de routers de distintas ciudades, de distintos países, de distintas organizaciones y conectadas de distinta manera entre los enlaces del mundo. Dentro de esta gran nube de internet existen unas mini-nubes que son los sistemas autónomos. Por ejemplo, podemos decir que es el ISP-1 y el otro es el ISP-2 y aquí la compañía 1 y compañía 2. Cada uno de estos sistemas autónomos ejecuta una instancia de su protocolo denominada BGP. Entonces, fíjense que acá tenemos el sistema autónomo 100, llamémoslo ISP-1. Nuestro ISP-1, nuestro proveedor de servicios de internet que naturalmente aquí tiene algunos clientes conectados, donde da muchos servicios domiciliarios, tiene una serie de routers propios, privados, que ejecutan algún tipo de estos protocolos. Por ejemplo, si tiene routers que son solamente de marca Cisco, va a ejecutar el protocolo EIGRP. EIGRP es un protocolo propietario de Cisco. ¿Ok? Y dentro de estos routers, entre ellos van a hablar el lenguaje EIGRP y se van a intercambiar información de enrutamiento bajo ese protocolo. Por otro lado, en el ISP-2 que corren en el sistema autónomo 200, vamos a tener, por ejemplo, el protocolo RIP, que es el Routing Internet Protocol, o protocolo de enrutamiento de internet. Y estos routers internos van a hablar RIP, es decir, se van a informar unos a otros sobre las redes mediante RIP. Cuando queremos interconectar un sistema autónomo con otro que son totalmente independientes, no nos sirve ni RIP, ni IGRP, ni EIGRP, ni OSPF, ni ISIS, ni ningún IGP. El único que nos sirve es BGP, que es aquel que va a interactuar entre los routers denominados de borde, como son este caso acá, bueno, mi línea me quedó muy mal, tendría que haber sido ahí. Routers de borde porque tienen una de sus interfaces o más de alguna en la red interna en el sistema autónomo y otra interfaz conectada con otro sistema autónomo. Entonces, se denominan routers de borde y de ahí viene el nombre Border Gateway Protocol porque es el protocolo que opera en estos routers que hablan entre sistemas autónomos. Así que la clasificación más grande que puede haber de los protocolos de enrutamiento es los que son IGP y los que son EGP. Ya sabemos que dentro del EGP está solamente BGP solito y todos los demás son EGP. ¿Ok? aquí hay una explicación un poco más limpia de lo que yo acabo de mencionar. Nosotros dentro de la currícula SCNA2 vamos a trabajar con estos tres protocolos RIP, EGRP o CPF y vamos a ver sus características y semejanzas. BGP versión 4 es la versión actual de este protocolo que ya dice aquí corre entre sistemas autónomos. bueno vamos a entrar ahora a la clasificación dentro de los IGP si podemos hacer un cuadrito comparativo tenemos aquí los IGP y acá vamos a poner los EGP si vamos a hacer una pequeña línea ahí que a mí me queda muy muy fea pero ojalá que se entienda vamos a poner dentro de la de la categoría de IGP una subcategoría denominado protocolos de vector distancia o distance vector protocolos de vector distancia y hay otra categoría de protocolos que se llaman estado de enlace o link state estos protocolos o estas subcategorías solamente son dentro del mundo IGP existe una tercera categoría que la voy a nombrar path vector o vector de ruta y en esta no hay ningún IGP sino que solamente BGP está ahí en esa categoría por eso hice el cuadro y a lo mismo que ningún IGP perdón ningún EGP es ni vector distancia ni estado de enlace entonces los IGP se pueden dividir en dos grandes tipos los protocolos de vector distancia y los protocolos de estado de enlace dentro de los protocolos de vector distancia tenemos el protocolo RIP versión 1 RIP versión 2 IGRP y voy a escribir aquí porque no me alcanzó también EIGRP los protocolos que acabo de mencionar RIP en su versión 1 y versión 2 IGRP que ya no existe y también EIGRP pertenecen a la categoría de vector distancia mientras tanto que OSPF e ISIS pertenecen a la categoría de link state o estado de enlace ¿por qué esta categoría? bueno es por la forma que tienen los protocolos de funcionar son tremendamente distintos unos de otros los protocolos vector distancia dice anuncian sus rutas como vectores de distancia y dirección HA ¿y eso? ¿qué querrá decir? anuncian sus rutas como vectores de distancia y dirección no ayuda mucho a entender qué es lo que hace pero le puedo decir que la característica es que estos protocolos de vector distancia ahí sí ups eso los protocolos de vector distancia por ejemplo aquí lo único que va a hacer es que si este router 1 tiene una red conectada se la va a informar solamente a su vecino ¿ok? R2 y R2 al tener esa información se la va a enviar a R4 y también se la va a enviar a R3 ¿bien? entonces por ejemplo R2 va a tener que confiar en que la red A que tenemos acá que pertenece a R1 es alcanzable a través de ese router mientras que R4 va a tener una información que dice que la red A es alcanzable a través del router R2 porque fue el quien le informó este método de enrutamiento donde solamente se informan los vecinos se conoce como enrutamiento por rumor o routing by rumor donde un router solamente puede confiar y puede creer en lo que su vecino le dice es decir si tuviésemos que hacer un análisis todas las rutas que maneja R4 en realidad él no ve más allá de su vecino R2 el vecindario de R4 es solamente eso ese es el mundo de R4 para R1 el mundo es ese solamente está su vecino R1 no tiene ninguna idea de que existe un router llamado R3 ni tampoco R4 acá arriba no tiene noción solamente R1 sabe que existe un vecino que es R2 y que R2 le va a informar a él sobre las otras rutas entonces debe confiar ciegamente en lo que le dice el vecino esta es una de las ups que hice ahí si esta es una de las características de los protocolos de vector distancia solamente los vecinos informan en cambio en los estados de enlace como OSPF e ISIS cada router tiene una vista completa de toda la topología router 1 sabe en todo momento que existe un router llamado R3 llamado R4 que tiene tales rutas y que sus rutas tienen tanto costo y por ejemplo que tienen talos prefijos entonces cada router cada uno de ellos tiene la vista completa de la topología entera y eso es lo que lo hace tan tan pesado pero a su vez tiene otros beneficios como que también es muy efectivo en ciertos casos otra característica bueno acá aparece los protocolos de vector distancia brindan una vista incompleta de la topología de la red eso es porque solamente lo ven sus vecinos y por lo general realizan actualizaciones periódicas aunque a diferencia bueno tenemos uno que es el rebelde que es Reinversión 1 que envía sus actualizaciones completas mientras que en estado de enlace las actualizaciones no son periódicas si no hay no hay recurrentemente cada cierto tiempo nos envían las actualizaciones sino que son gatilladas o trigger cuando ocurre un evento se envía una actualización no cada 5 minutos ni cada 30 bueno en SPF existe una excepción que cada 30 minutos se envía la tabla completa solamente a modo de respaldo ¿cómo funcionan los protocolos de estado de enlace? bueno básicamente podemos decir a ver vamos a ver un poquito aquí ok básicamente los protocolos de estado de enlace se llaman de esa manera porque ellos corren un algoritmo denominado SPF quizás esta sigla les dice algo o quizás no les dice mucho pero sin duda que esto sí que les va a traer recuerdos al más de alguno si se acuerdan del señor Dijkstra que es casi impronunciable pero bueno Dijkstra este holandés que fue un científico un genio matemático que diseñó un algoritmo que llamó SPF o Shortest Path First o primero la ruta más corta este algoritmo lo diseñó este señor para ver cómo determinados a través de un sistema de grafos hay un por ejemplo vamos a dibujar aquí si es que podemos ahí como un un nodo llamemos A puede determinar que la ruta más conveniente es a través de B E para llegar a la red X y no a través de C D E por ejemplo ese algoritmo llamado SPF que inventó este señor hace mucho tiempo es el que ocupan los protocolos de estado de enlaces como OSPF y fíjense que ahí viene el nombre y y ESC OSPF significa Open Shortest Path First y la palabra Open hace referencia a que es un protocolo que es estándar abierto a cualquier fabricante de router por ejemplo el router 4 puede ser Uniper router 1 puede ser Huawei y router 2 puede ser Cisco incluso router 3 puede ser un router Linux corriendo alguna implementación de OSPF y todos podrían hablar de OSPF e intercambiarse rutas sin ningún problema ok los protocolos de estado de enlace generan lo que se llama una base de datos de estado de enlace o link state database en la cual contienen información de toda la topología completa como yo ya les mostré anteriormente entonces tenemos en resumen que los protocolos se clasifican y vamos a hacer nuevamente esto aquí como los IGP EGP dentro de los IGP tenemos los distance vector link state que son esas clasificaciones cierto y tenemos dentro de los distance vector tenemos RIP versión 1 RIP versión 2 IGRP y aquí chao EGP y además EIGRP esta va a ser olvidémonos de que escribí EGP ahí esta es la clasificación de los protocolos de internos y los de vector distancia son los que tengo ahí mientras que los link states son OSPF y links de todas maneras esta clasificación que estoy haciendo por favor anótenla en algún lado apréndansela porque es súper importante de hecho le vamos a poner una estrellita ahí como estoy acostumbrado en mis videos a poner una estrellita para que ustedes se recuerden de de que hay que comprender este tópico y recordar de alguna manera esta tablita entonces tenemos esta clasificación ahora dentro de esta otra clasificación podemos seguir clasificando hay protocolos que se llaman classful y otros protocolos que se llaman classless los protocolos classful son aquellos que o también denominados en español protocolos con clase y no me refiero a que son high class sino que con clase quiere decir que se fijan solamente la máscara por defecto de las rutas y no conocen sus redes y classless o sin clase son aquellos que se preocupan de enviar la máscara que tenga efectivamente la ruta ¿cómo sería eso? voy a destacar acá re inversión 1 voy a destacar IGRP solamente esos dos esos dos protocolos son considerados protocolos classful ¿ok? ¿qué quiere decir? que los protocolos por ejemplo si estos tres routers estuviesen ejecutando REIT versión 1 lo que va a ocurrir es que router 1 cuando informe a su vecino router 2 sobre las redes que tiene conectada directamente es decir 172.163 172.164 y 172.162 él va a mandar un solo update hacia su vecino y en ese en ese update si nosotros pudiésemos mirar esto acá adentro como un sobre de cartas ¿cierto? en ese update lo que va a ir es que va a informar solamente sobre la red 172.16.00 no va a informar sobre la 3.0 con máscara 24 ni la 4.0 24 ni la 2.0 24 del enlace en medio va a informar un solo bloque IP que es el bloque correspondiente a la clase de la IP si recuerdan CCNA1 las clases iban de ABC y bueno después tenemos DIE que es multicast y experimental pero para explicar esto ABC y tenían una un rango ABC ¿cierto? básicamente las redes de clase A son todas aquellas que empezaban desde la red 1.000 hasta 127.000 perdón 255 255 255 255 las de clase B son aquellas que van desde la 128.000 hasta la 191 255 255 y las de clase C son aquellas que van entre las 192.000 aquí me faltó un 0 también hasta la 223 223 223 ¿sí? 255 255 255 ¿ya? esto que ustedes ya lo saben vamos a agregar que estas clases tienen máscaras por defecto la máscara por defecto de la clase A es 8 la máscara por defecto de la clase B 16 y la máscara por defecto de la clase 6 24 ¿qué es lo que pasa aquí? el router 1 cuando bueno todos estos routers cuando ejecutan un protocolo class full como RIP versión 1 o IGRP en sus actualizaciones no envían y aquí está lo clave no envían la máscara de su red es decir no va a enviar un 24 lo que va a enviar bueno en estricto rigor yo puse 172.16 lo que va a enviar va a ser un número 3.0 172.16 3.0 se lo va a enviar a su vecino pero como el vecino no va a recibir la máscara es decir no sabe que es un 24 lo que va a asumir es decir ah esto es una red de clase B por lo tanto lo que voy a hacer es asignarle la máscara por defecto que es 16 ¿sí? y en su tabla interna de enrutamiento va a guardar un 172.16 0.0 máscara 16 porque el 3.0 es una subred y él no sabe eso y lo mismo va a ser por cada uno de sus updates de los vecinos entonces lo que va a ocurrir es que R2 va a decir momento la red 172.16.0 que en realidad fue la que le informó R1 tratando o queriendo informarle sobre la 3.0 él ya la tiene conectada en una de sus interfaces por lo tanto su tabla de enrutamiento no va a funcionar ¿y por qué no va a funcionar? porque como dice acá la máscara de subred es la misma en toda la topología es decir bueno prácticamente todos utilizan un slash 16 porque asumen la red con clase ¿ok? esa es la razón por la cual los protocolos de enrutamiento y GP con clase ya no se ocupan están obsoletos red version 1 nadie lo ocupa y GP tampoco fueron reemplazados por los protocolos classless es decir red version 2 o SPF e iGRP también entra ISIS en este mundo pero nosotros no lo vamos a tocar estos protocolos si envían la máscara 27 30 27 si envían la máscara envían el bloque completo más la máscara por lo tanto los routers cuando aprendan sobre la red en cuestión van a agregar la información tal como viene en el update de enrutamiento por lo tanto van a poder trabajar sin ningún problema aunque las máscaras en la red sean diferentes algo habíamos mencionado sobre la convergencia y es una palabra que se ocupa cuando todos los routers de una topología intercambian información por ejemplo ha ocurrido algún suceso es decir aquí vemos claramente que un enlace se cortó los routers inundan a sus vecinos con esa información es decir router 2 le dice a router 1 y router 3 oye router tengo un enlace que ya no estoy usando actualiza tu información y los routers empiezan a informar entre ellos a decir ok actualizamos la información de enrutamiento y asimismo entre varios van a empezar a generar updates hasta que en algún momento todos los routers tengan la información actualizada y mantengan el mismo estado es decir todos ya tienen conciencia de que la red cambió y que está en un estado determinado eso se conoce como convergencia en otras palabras se dice que la red ha convergido correctamente cuando todos los routers manejan la misma información protocolos que tienen una convergencia muy lenta RIP y GRP y la convergencia más rápida la tienen EIGRP y USPF ahora dentro de todos estos protocolos es EIGRP quien converge más rápido que todos EIGRP tiene muchas buenas características que vamos a ir viendo más adelante pero lamentablemente es un protocolo propietario y solamente puede correr en equipos que son de la marca Cisco lo que quizás encarece un poco el costo de la implementación sin embargo la ventaja de eso es que ante una falla en la red la restauración es prácticamente instantánea más adelante vamos a ver exactamente cómo ocurre ese fenómeno bien vamos a hablar de algo que es tremendamente importante y quizás aquí voy a poner más estrellas que nunca porque el concepto de métrica el concepto de métrica es probablemente lo más importante que hay que comprender dentro de todo el curso SESNEA 2 es un valor que utilizan los routers para determinar cuáles rutas son mejores que otras los routers no pueden determinar por sí solos que una ruta es mejor porque ellos pueden por ejemplo determinar que un router está bien que otro está mal que tiene problemas de memoria etc tiene que haber un valor tiene que haber una forma de mencionarle a los routers alguna información que ellos puedan interpretar como una mejor ruta eso se conoce como métrica y métrica viene de medida vamos a explicar lo siguiente según la topología de acá tenemos tres routers R1, R2 y R3 R1 tiene conectada en su interfaz LAN la red 172.16.3.0.24 y vamos a decir que tiene cero saltos o cero hops R2 R2 no la tiene conectada directamente por lo tanto tiene que pasar a través de R1 para llegar a esa red en otras palabras en otras palabras decimos que para que R2 llegue a la red ya tiene que pasar por R1 es decir tiene un salto un hop mientras que R3 está a uno dos saltos de distancia de esa red si tuviésemos más routers router 4 router 4 estaría a uno dos tres saltos de esa red ok bueno dentro del protocolo RIP la métrica es la cantidad de saltos que hay hacia un destino por ejemplo si tengo el router A B C D y vamos a poner aquí E y con restino red 20 router A tiene que tomar la decisión de que ruta va a utilizar si acaso le conviene irse por la red B o la red C hacia la red 20 entonces va a tener que utilizar el concepto de métrica para determinar eso lo importante es que la métrica es diferente es diferente iba a decir distinta es diferente en cada protocolo de enrutamiento en el caso de RIP se utiliza la cantidad de saltos es decir si todos estos routers de acá del A a la E estuviesen ejecutando alguna instancia del protocolo RIP entonces el router A determinaría que su mejor ruta para llegar a la red E es a través de B porque aquí tiene uno dos saltos mientras que acá tendría uno dos tres saltos router A va a comparar y va a decir ok a mí me conviene irme por la ruta a través del router B porque tiene menos saltos B dos saltos C tres saltos por lo tanto voy a elegir la ruta B y lo importante es que esa ruta al ser considerada la mejor es la que va directamente a la tabla de enrutamiento por favor memoricen esto la tabla de enrutamiento es el lugar predilecto del router donde solamente se almacenan las rutas que son elegidas las mejores la tabla de enrutamiento es el olimpo de las rutas si lo quieren ver de esa manera solamente los routers que tengan perdón las rutas que tengan la mejor métrica van a ir a la tabla de enrutamiento las demás quizás en algún caso son guardadas en alguna otra tabla o simplemente descartadas ok el problema es que como les digo no todos los sistemas de enrutamiento manejan la métrica de igual manera y eso lo podemos demostrar explicando que si estos routers como decía ejecutan RIP el router A va a elegir a B como su mejor opción pero puede ser que por ejemplo el enlace entre A y B sea de 64 kilos el enlace entre B y E sea de 128 kilobits por segundo mientras que el enlace de abajo sean todos de 100 megabits 100 megabits y aquí viene el primer problema porque RIP no puede ver el ancho de banda de los enlaces él solamente cuenta la cantidad de saltos que hay entre medio entonces ¿cómo podríamos nosotros determinar que la mejor ruta es a través de B cuando quizás podemos decir oye pero a través de C tengo enlaces de 100 megabits y a través del router B tengo un enlace de 64 kilos es decir cuando los usuarios de la red A vayan hacia la red E a través de la red de 64 kilos en realidad lo que van a hacer es experimentar problemas bueno hay otros protocolos como OSPF principalmente OSPF cuya métrica es el bandwidth o ancho de banda eIGRP cuya métrica es una métrica compuesta por muchos valores que vamos a ver mucho más adelante y entre esos valores está también el ancho de banda entonces si estos routers estuviesen ejecutando OSPF también eIGRP pero queda más claro con OSPF van a determinar que el camino más conveniente es a través del router C porque acá tenemos 100 300 megabits por segundo y acá tenemos ni siquiera 200 kilobits entonces es otro parámetro para determinar la mejor métrica y quizás alguno de ustedes se esté preguntando algo no que acaso OSPF usaba el algoritmo OSPF el cual significa primero la ruta más corta A y mirando nuestra topología la ruta más corta es a través de B y E entonces ¿por qué OSPF va a elegir la otra ruta? cuando ya bueno sabemos que lo hace por el ancho de banda pero ¿por qué recibe el nombre de primero la ruta más corta si acaso la ruta más corta es por el otro lado? y ese es un error de concepto que los estudiantes siempre tienen y es muy importante aclararles cuando hablamos de ruta más corta en OSPF quizás la S está de más no es la ruta más corta sino yo diría la ruta más barata yo cambiaría el nombre del protocolo y le pondría CPF suenaría yo creo que muy muy mal y probablemente todos nadie estaría de acuerdo con eso pero si se hubiese llamado primero la ruta más barata cheapest por ejemplo quizás entendería mejor lo que hace SPF es tomar el valor del enlace el ancho de banda como referencia y le va a asignar lo que se denomina costo y le va a mandar un numerito que puede ser por ejemplo 1 1 1 y tiene una fórmula que la vamos a ver mucho más adelante donde mientras más alto el ancho de banda menor es el costo y acá como tenemos un ancho de banda mucho menor el costo va a aumentar entonces lo que va a hacer el SPF es contar los costos hacia el destino y me va a decir bueno acá tengo 30 más 15 45 me va a costar 45 llegar acá y a través de este otro enlace me va a costar 1, 2 y 3 entonces me voy por el ruta C es un error de concepto que hay que aclarar a los estudiantes el protocolo o SPF que busca la ruta más corta más corta en términos de costo bien esa es la métrica la métrica en definitiva es un valor como dice ahí que utiliza los protocolos de enrutamiento para determinar cuáles rutas son mejores que otras estas son las métricas más utilizadas por los protocolos ancho de banda bandwidth costo retraso o delay el retraso es el tiempo que demora un paquete en llegar desde una interfaz a otra puede ser que el enlace sea de 100 megabits pero si está muy saturado quizás o hay algún problema físico por ejemplo que un cable esté defectuoso quizás se va a demorar mucho más de lo que se demoraría en un enlace de menor ancho de banda conteo de saltos o hops carga load confiabilidad o reliability la carga es decir qué tan porcentaje qué tanto porcentaje de carga tiene este enlace si tenemos una línea T1 de 1024 kilobits por segundo ok quizás es mejor que la de 56 pero si este enlace está sobrecargado al 100% y la otra está al 0% quizás me conviene utilizar temporalmente el enlace de 56 kilos para mandar uno de sus mensajes y eso es la carga la confiabilidad es simplemente un contador que va desde 1 a 255 donde 255 es mucho más confiable más confiable para indicar cuántas veces se ha caído el enlace quizás tenemos un enlace de 100 megabits con 0% de carga muy bueno pero en los últimos 10 minutos se ha caído tres veces ups entonces quizás no nos conviene enviar por acá y utilicemos un enlace secundario estos son valores que se utilizan dependiendo el tipo de protocolo que estemos usando para calcular la mejor ruta ¿cómo podremos ver nosotros la métrica dentro del protocolo de enrutamiento? este es un ejemplo de la salida del comando show hyperroute en el router 2 que está marcado aquí show hyperroute y fíjense vamos a ver cuánto le cuesta llegar aquí a la red 8.0 que la red si miramos un poco la red 8.0 está acá como se está ejecutando RIP y sabemos que se está ejecutando RIP por dos cosas una porque la ruta fue aprendido mediante RIP acá hay un código que así lo indica y otra cosa que vamos a ver más adelante que la distancia administrativa de RIP es 120 nos está diciendo este router 2 que la red 192.168.8.0.24 que fue aprendida por RIP yo la voy a alcanzar a través del router 4.1 es decir aquí se supone que este es 2 y este es 1 aquí está la red 4 entre medio lo voy a alcanzar por este router con una métrica de 2 ¿por qué 2? porque me puedo ir por aquí 1 2 y llego a la red R2 podría también haber escogido el camino alternativo es decir haberse ido por R1 R1 que también es una posibilidad luego va a pasar a R3 ahí ya tengo 1, 2 saltos y acá tengo 3 saltos por lo tanto en el mundo RIP esta es una mala ruta y la otra si es más conveniente porque solamente tengo 2 saltos que es lo que aparece ahí bien entonces la métrica de RIP es el conteo de salto e IGRP al igual que IGRP utilizan muchos parámetros para calcular la mejor ruta entre ellos se destaca solamente 2 que es ancho de banda y retraso mientras que los otros como carga confiabilidad están desactivados por defecto pero se pueden utilizar y el protocolo OSPF utiliza ancho de banda bien continuemos un poco con esto existe ya lo mencionaba anteriormente una capacidad de los protocolos de enrutamiento que se llama balanceo de carga el balanceo de carga es simplemente la utilización simultánea de dos enlaces cuando cuando la red de destino está a la misma métrica es decir fíjense para el caso yo creo que no se alcanza a apreciar muy bien vamos a ver si es que puedo hacer un zoom aquí quizás ahí está mejor a ver un poquito más creo que fue mucho ya ok ahí está un poco más claro router 2 tiene que alcanzar la red 192.168.60 y según su tabla enrutamiento RIP le informó estamos aquí nosotros estamos ubicados en router 2 de hecho con el zoom se ve un poco chistoso la la ruta hacia la la red 6.0 que es la de acá abajo donde está PC5 puede ser bueno esa red puede ser alcanzada a través de dos routers uno que está en la red 2.1 y el otro que está en la red 4.1 quiere decir que R2 puede alcanzar esa ruta por acá abajo a través de R1 y también a través de R3 y si este protocolo RIP tuviese que contar la cantidad de saltos nos vamos a dar cuenta que R2 para llegar a la red 6.0 a través de R1 tiene un salto solamente y llega y a través de la otra también tiene solamente un salto a diferencia de las otras por ejemplo R2 como veíamos en el caso anterior para llegar a la red 8 que está acá atrás solamente puede elegir este camino porque tiene menos saltos que el otro pero en el caso de la red 6.0 tiene igual métrica y eso es lo clave igual métrica para la red destino por ambos routers y de hecho lo podemos ver acá un salto un salto a través de ambos routers y aquí se activa el proceso de balanceo de carga y lo que va a hacer el router es por cada paquete de datos que venga desde algún host de esta red que pase por R2 y que vaya con el destino a este PC va a enviar probablemente uno por aquí y el siguiente por el otro enlace y luego el tercero por el otro enlace y el cuarto por el otro etc. va a ir alternando quizás bueno dependiendo del tipo de protocolo en un método de round robin donde va generando simultáneamente el uso de los enlaces y eso se llama balanceo de carga solamente lo importante respecto a esto es decir que solamente el balanceo de carga funciona cuando hay igual métrica hacia una red este router de acá R2 decía si quisiéramos implementar balanceo de carga hacia la red de acá a la red 8 no podríamos utilizando este protocolo de enrutamiento que es RIP porque hacia un lado tengo dos saltos y hacia el otro lado tengo tres saltos entonces serían las métricas distintas existe una sola excepción a este caso que es el protocolo EIGRP que es el único el único que puede hacer balanceo load balancing con métricas diferentes diferentes activando una opción especial que se llama variance o varianza pero eso son características avanzadas de enrutamiento solamente tenemos que saber que el balanceo de carga consiste en utilizar dos desenlaces simultáneamente cuando los costos o más bien la métrica hacia una red de destino es la misma y que EIGRP es el único protocolo que excepcionalmente puede hacer eso con métricas diferentes y aquí viene la gran pelea de los estudiantes cuando ingresan al mundo de enrutamiento lo siento me salté unas varias diapositivas aquí está al mundo de enrutamiento que se encuentran con dos cosas que los confunden el primero es la métrica y el otro es algo muy similar que se llama distancia administrativa ya a ver para explicar esto vamos a mencionar lo siguiente acá hay un cuadro con las distancias administrativas por protocolo o por método de enrutamiento este cuadrito hay que aprendérselo de memoria de alguna forma hay que aprender sobre memoria los valores asignados aquí vienen ya estandarizados no pregunten por qué por qué vale 20, 90 ni 100 aprendan de esa manera lo van a ir descubriendo con el tiempo para explicar la diferencia entre métrica y distancia administrativa primero tenemos que saber esto que está acá las redes conectadas directamente si tengo un router con una red conectada directamente ese router le va a dar una distancia administrativa a la red de 0 vale ahora si ese router tiene que aprender a través de otro una red que está remota y la tiene que hacer a través de enrutamiento estático le va a dar un valor de 1 cuando se empiezan a utilizar protocolos de enrutamiento dinámicos esa distancia administrativa va a cambiar por ejemplo las más destacables las rutas sumarizadas de IGRP son 5 IGRP interno es 90 IGRP externo 170 OSPF 110 RIP es 120 vale por lo menos para comenzar acordémonos que las la distancia administrativa de RIP es 120 y la distancia administrativa de OSPF es 110 por lo menos eso para comenzar bueno y que las conectadas y estáticas valen 0 y 1 respectivamente mantengan esto en mente la distancia administrativa de OSPF es 110 la distancia administrativa de RIP es 120 entonces voy a hacer un pequeño router aquí lo vamos a llamar 1 y vamos a tener acá router 2 router 3 router 4 red A red B ok cuando esto es todo el mismo método de enrutamiento es decir por ejemplo estamos hablando RIP o estamos hablando solamente de OSPF o las redes son solamente configuradas en forma estática cuando el método de enrutamiento es siempre el mismo lo que vale es la métrica la métrica es lo que se utiliza para determinar cuál es la mejor ruta ahora si esto fuese RIP y yo estoy ubicado en el router 4 para llegar a la red B que está en 1 ¿qué ruta va a escoger el router 4? si estamos hablando RIP escogerá la la ruta a través de router 2 o 3 ¿qué creen ustedes? bueno lo correcto es que router 4 va a ser balanceo de carga load balancing porque le cuesta lo mismo por ambos lados llegar a la red destino es decir tiene 1 o 2 saltos a través de 2 y 1 o 2 saltos a través de 3 bien entonces en ese caso comienza a hacer efecto la métrica lo mismo que si fuese OSPF quizás este enlace cuesta 100 megas este enlace 10 megas y acá tengo 500 kilos y 200 kilos entonces OSPF lo que va a hacer es preferir este enlace acá porque tiene mejor ancho de banda bueno la métrica es lo que determina la mejor ruta en un mismo método de enrutamiento la distancia administrativa la distancia administrativa solamente viene a funcionar cuando los routers hablan distintos métodos de enrutamiento es decir por ejemplo voy a dibujar esto aquí y esto de otra manera por acá cuando el router 1, 2 y 3 habla por ejemplo RIP y el router 1, 3 y 4 habla OSPF de hecho si los routers pueden simultáneamente tener dos métodos de enrutamiento router 4 va a tener que decidir cuál es la mejor ruta para llegar a la red B de arriba a través de R2 o a través de R3 pero la métrica ya no le va a servir porque no es el mismo método de enrutamiento es decir bueno acá tengo dos saltos pero aquí el ancho de banda es distinto aquí será mejor dos saltos o ancho de banda y se confunde entonces para desempatar para elegir un método de enrutamiento sobre otro empieza a correr el término de distancia administrativa quien tenga la distancia administrativa menor distancia administrativa menor o más baja gana ok esto es igual que un costo lo que cuesta menos gana entonces si miramos esta topología router 4 tiene dos alternativas a través de dos métodos de enrutamiento distinto y va a tener que decidir que método utilizar podrían ustedes decirme claro que va a utilizar la red a través de OSPF para enviar los datos si este enlace se cae probablemente va a utilizar el otro ok incluso si acá tenemos otros routers se hace un cálculo interno de una métrica entre esos dos enlaces que podremos tener dentro del mundo de OSPF para llegar allá pero siempre se va a preferir OSPF sobre RIP ahora si fuese EIGRP versus si este en vez de RIP fuese EIGRP el router va a preferir la ruta por EIGRP ya que tiene un valor de 90 ya sé que tiene 175 pero eso eso lo vamos a ver mucho más adelante pero 90 es el valor predeterminado entonces métrica es la forma que tienen los routers para descubrir la mejor ruta en un mismo método de enrutamiento distancia administrativa es el método que utilizan los routers para discernir una ruta en distintos métodos de enrutamiento y le da un valor que estos ya vienen creados se pueden modificar manualmente si si alguien quiere que por algún motivo RIP le suena más confiable que OSPF cosa que sería sumamente extraña pero si lo quiere hacer manualmente se puede hacer en la línea de comandos de SIL algunas rutas perdón algunas información complementaria es que las rutas conectadas directamente tienen una distancia administrativa de 0 es decir ya lo mencionaba las rutas conectadas directamente mientras que las rutas que han sido aprendidas a través de enrutamiento estático tienen un valor por defecto de 1 aquí pueden ver el detalle show y p-road tanto tanto para una ruta que ha sido creada en forma estática dice distance 1 métrica 0 bueno aquí no hay métrica las distancias administrativas son 0 y 1 respectivamente bien acá tenemos rutas conectadas directamente la podemos podemos discernir esto porque aparecen con una C de conectados bueno el mismo comando show y p-road les va a mostrar el tipo de ruta dice C conectado y estas tienen una distancia administrativa de entonces ¿cuánto? 0 0 0 y las que dicen static tienen una distancia administrativa de 1 esto solamente cobra relevancia cuando tenemos hacia la misma red de destino múltiples caminos a través de distintos métodos de enrutamiento método 1 método 2 ahí es donde ingresa bueno quizás a tener valor la distancia administrativa en resumen de este extenso capítulo espero no haberlos aburrido porque este es un capítulo clave clave en el mundo de enrutamiento los protocolos dinámicos tienen las siguientes funciones comparten información en forma automática y dinámica mediante updates o actualizaciones que contienen información de enrutamiento entre ellos actualiza las tablas de enrutamiento ya lo decía de forma automática cuando cambia una topología si se cae un enlace si se agrega una ruta nueva si se cae un router etcétera automáticamente los protocolos de enrutamiento avisan a sus vecinos para que estén al tanto de ese cambio y determinan de forma automática aunque también vale la pena decir manipulable la mejor ruta a un destino y eso lo hacen utilizando la métrica o distancia administrativa según sea el caso los protocolos de enrutamiento se agrupan en IGPs y EGPs siendo los IGPs los protocolos de gateway interno y EGP externos y los IGP incluyen a los creo que se saltó un poco aquí a ver vamos a explicarlo los IGP vienen los protocolos de distance vector o vector de distancia y los protocolos de link state o estado enlace esos protocolos pueden ser de tipo classless o de tipo classful una advertencia los protocolos classful ya no existen ya no se ocupan no hay razón por qué utilizarlos hoy en día solamente trabajamos con protocolos classless que son aquellos que envían en su actualización a su vecino la ruta completa el prefijo entero con máscara y todo mientras que los classful no envían la máscara y el vecino tiene que determinar la máscara a partir de la clase por defecto los protocolos de enrutamiento dinámico utilizan métricas para determinar la mejor ruta en destino mientras que la distancia administrativa es un valor entero que se utiliza para indicar la confiabilidad yo reemplazaría aquí de un router de un protocolo en particular protocolo de enrutamiento ¿sí? y los componentes de una tabla de enrutamiento son el origen de la ruta es decir desde qué router vino perdón desde qué protocolo de enrutamiento puede ser RIP puede ser OSPF etc la distancia administrativa 120 y la métrica 2 métrica distancia administrativa ¿ok? eso ha sido este primer video que ha durado creo que un poco más de una hora si es que mal no recuerdo donde pretendíamos incorporar recién integrarlos al mundo del enrutamiento y espero que durante los próximos videos podamos ver más en detalle algunas configuraciones más prácticas que ustedes mismos pueden ir intentando eso ha sido todo y nos vemos en la siguiente sesión